Los pobres cada vez son más gordos y ricos, y nosotros con hambre. Los pobres pagan más que los ricos. ¿Por qué? Esta es nuestra casa. Egipto nos... Tenemos que limpiar este sitio y volver a ponerlo en marcha. ¿Genut? Sí. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, Ben. Comeremos y hablaremos. Oh, me encanta mi nueva muñeca, Vajek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo, Fayun. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayun. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche, y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Ah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¡Vamos, tío Bayek! ¡Mi casa se puede ver desde ese tejado! ¡Sígueme! No te dan miedo las alturas, ¿verdad? ¡Ve delante, pequeña! Yo te sigo. ¿Dónde aprendiste a escalar así? Parece divertido. Muchas veces subo aquí. Todo se ve muy bonito. La gente debería ser feliz, pero no lo es. Tranquila. Tus padres se encargarán de cuidarlos. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Gracias, Shadia. Ahora vuelve con tu madre. Puede ser peligroso. ¡Nunca me pasará nada malo! ¿No sabes que Iset puede pelear? ¡Ella me protegerá! La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. ¡Adiós, Shadia! ¡Vive una buena vida con Iset! Debería tener cuidado por aquí. ¿Ya tenemos el libro? Aún no. Pero no lo tardaremos. El capitán está arriba interrogando al sierro. Estúpido, ignorante egipcio. Investigan a Genut. Su lealtad va a hacer que los maten. ¡Vive una buena vida! ¡Vive una buena vida! No me jodas. ¡Oh, Shadia! ¿Qué has hecho, pequeña? ¡Con el cocodrilo no se juega! ¿Has visto a Genut? ¿Está aquí? Los soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. ¡Díselo a Otefres! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Genut y Shadia están en el faro. ¡Debo ir allí! ¡Nik! ¡Nik! ¿Prospecial para todos? ¡No hay grano! ¡Eti aquí, Shios! ¡Dalea! ¡Yme! ¡No hay niñas! ¡Uh, crisis claro! ¡IN como esta! ¡Alto! ¡No te muevas! Morir. No lo contarás. ¡Espera! ¡Para ahí mismo! ¡Trágate esto! ¡Morirás, hijo de rabera! ¡Savya! 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 No sé a qué barco ha subido el cuerpo, pero... No sé a qué barco ha subido. No sé a qué barco ha subido el cuerpo. Se acabó. El cocodrilo ha ganado. He perdido el libro. Mi hija, mi Shadia, nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto. Él y los que le sirven. Nada me devolverá a Shadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero. Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores de la arena de Crocodilopolis. Parece que... Ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá. ¡Au! ¡Au! ¡Si! ¡Así fuera! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! 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 ¿Puedo? ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedan muchos filaques, en verdad. No quedan muchos, en general. No quedan muchos, en verdad. 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 Esto en Valhalla ha funcionado. 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 Valhalla ha funcionado. Esto en 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 Valhalla ha funcionado. Valhalla ha funcionado. Esto en Valhalla ha funcionado. Valhalla ha funcionado. Valhalla ha funcionado.